¿Qué es el talento de nuestra compañía? 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 ¿Qué es el talento en nuestra compañía? Yo sí creo que tiene mucho que ver con diferencias también de género. Lo hemos hablado muchas veces. Nos pasa que a veces las mujeres necesitamos hablar de lo que nos pasa. Y el hombre tiende a buscar soluciones. El hombre se mueve en la vida buscando soluciones más que hablando de lo que siente. Entonces te tratan de ayudar. Señores, les doy un tip. Es muy fácil, es un frasecito. Te entiendo. Listo, listo. Me imagino que sufres con ese tema. También tus hijos, adolescentes. Tienes que decirles, entiendo.